Pero a lo lejos que asoma al final me va a agarrar Hay una dama agastada y un hombre sonriendo antes Hay una suerte de risa danzando en el mundo sin aire Hay una rubia venida de miel y cien de meses Hay dos casados con hijos besándose el sexo en el baño Hay compromisos varados en cuerpos contra la pared Debe haber salido dentro de esa mirada que me cura tanto Hay tres casados con un hombre de un beso que no hay de escuchar la bí Hay tres casados con un hombre de un beso que no hay de escuchar la bí Hay un niño aquí que no debería estar a punto de llorar Que no se atreverá a casa ni a rezar con otro niño ahí Llamándole papá, robándole la vida También hay una camadera que quisiera ser algo más Hay un quizás es que suena el pobre Hay un hombre rendido en el suelo y hay que cerrar Llamándole papá, robándole la vida Llamándole papá, robándole la vida También hay un talento y nato en el monstruo que sirve chapar Hay algo más cuando suena el piano Llamándole papá, robándole la vida Y hay un amor salvando la luz Llamándole papá, robándole la vida Y ahí estás Y ahí estás Y ahí estás Y ahí estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!